Muy bien, y a esta hora de la mañana seguimos en nuestro programa radial Magazine Educativo, el espacio de la educación en el municipio de Jericó para todo el suroeste antioqueño, para el departamento y para el país. Bueno, hemos iniciado por estos días en nuestro programa radial, pues presentándole los diferentes aspirantes a Junta Directiva de Adida. En este caso, hoy tenemos otro invitado importante. Estamos hablando del compañero Jesús Villa. Jesús Villa es aspirante a la Junta Directiva de Adida para el nuevo periodo que va a partir de este año por el Movimiento Nuevos Maestros. Jesús, bienvenido a Magazine Educativo Radio. Primero, salude a los oyentes, a los docentes, a la comunidad educativa. Le recordamos a usted, amigo Jesús, que estamos en Real Audio, en www.lavozdelsuroeste.co.co. También estamos, La Voz del Suroeste por Tuneín. Y estamos por ondas hercianas en 1520, amplitud modulada. Además de poder interactuar con los oyentes en página de Facebook Live, La Voz del Suroeste. Así que nos están viendo a esta hora los amigos oyentes que están conectados a través del Facebook, en Facebook Live, página La Voz del Suroeste. Jesús Alejandro Villa Giraldo es nuestro invitado de hoy. Aspira a la Junta Directiva de Adida, periodo 2018-2022. Él está con la lista número 14. Jesús, bienvenido. Muchas gracias, Norman. Y un saludo a todo el Magisterio del Suroeste. Muy importante que invitamos a poder presentarles a todos algunas ideas de lo que estamos proponiendo desde nuestra plancha, desde la lista de Nuevos Maestros por la Educación. Eso vamos por el principio. Usted es un docente del 1278. ¿De qué municipio? Hablemos un poquito de la trayectoria suya, sus pergaminos académicos y de formación. ¿En qué municipio se desempeña? Para que posteriormente hablemos un poco del ingreso que usted hace al Movimiento Nuevos Maestros. Es un movimiento que ha jalonado con gran trayectoria, con grandes aportes, sobre todo para los 1278, la coordinación de Marta Rocío Alfonso Bernal. Y a partir de allí, de lo que está haciendo Marta con ustedes como nuevos educadores que ya tienen los pergaminos, la fuerza, la energía para liderar desde junta directiva y Marta pueda, ojalá, aspirar a estar allí en la Federación Colombiana de Educadores. Es decir, que hay una escuela importante. Iniciemos entonces por Jesús Villa como educador. Claro que sí. Bueno, yo ingresé al Magisterio en el 2006. Soy de esa primera tanda de docentes que ingresamos con el 1278. Yo soy licenciado en Filosofía en la Universidad de Antioquia y soy politólogo de la Universidad Nacional. Me desempeño como docente de Filosofía, nombrado en Filosofía en Medellín, en el colegio con su excedio caro. Básicamente, la llegada al Magisterio viene por ese proceso de concurso que implicó todo ese cambio para nosotros que venimos con un nuevo estatuto, con unas nuevas condiciones, unas nuevas situaciones y fuimos llegando al Magisterio, fuimos cubriendo espacios en los colegios y desde allí empezamos a proyectarnos en lo sindical. En general, lo académico es esto. Soy además Magister en Tecnología Educativa. Y bueno, venimos con un trabajo que viene desde lo estudiantil y ahora se observa en el mundo sindical. Bueno, Jesús, realmente los maestros del 1278 hemos tenido... ¿Qué le digo? ...poca o escasa representación en el ámbito departamental y en el ámbito de lo nacional. Pues como quiera que tradicionalmente los docentes del 2277 siempre son los que han hecho las grandes luchas, los que masivamente han estado vinculados. Ahora, a partir del 2005, con el ingreso del nuevo estatuto 1278, pues ya hasta el día de hoy se ha generado una enorme cantidad y gracias a los concursos de docentes del 1278, que prácticamente yo creo que estamos en las dos terceras partes, me imagino, ya usted me corrige, amigo Jesús, el porcentaje más o menos de docentes del 1278, lo cual hace imperativo a la necesidad de tener representantes del 1278, tanto en lo regional como en lo nacional. Así que entonces hablemos un poquito de cómo es su vinculación para aspirar a junta directiva, cuáles son esas líneas gruesas de su trabajo y qué es lo que piensa frente al futuro inmediato de los educadores del 1278, qué se habla del estatuto único de la profesión docente. Hablemos ya de este tipo de iniciativas, mi estimado Jesús. Claro que sí. Bueno, nosotros en este proceso para llegar a junta lo hacemos en el marco del equipo de Nuevo Maestros por la Educación, del cual yo soy activista hace ya varios años y hemos venido desarrollando un trabajo que, como lo decías ahorita, es de formación y es de asumir los retos que ha implicado para nosotros el llegar al magisterio con este nuevo estatuto. O sea, no nos quedamos en el quejarnos por todo, no nos quedamos en la crítica eterna, sino que asumimos el tener esta responsabilidad desde juntas directivas, desde las delegaturas, desde las subdirectivas, y empezar a cubrir estos espacios sindicales. En este sentido, damos un tránsito este año, en el caso particular mío, a ser candidato ya a junta. Yo soy delegado, en esta ocasión ya voy candidatizándome después a junta directiva, y tenemos varias líneas de trabajo. Lo primero, en lo sindical, ¿cierto? En lo sindical, nosotros observamos que nuestro sindicato necesita ser un sindicato de lucha, un sindicato que se enfoque en dar las peleas, en estar siempre presente en las calles, en la movilización. Necesitamos además un sindicato que sea independiente del patrón, que no estén los directivos y los dirigentes, como en ese limbo entre la administración y el sindicato, moviéndose entre una instancia y la otra. Nosotros consideramos que eso no es correcto, que nuestro sindicato debe ser totalmente independiente. Consideramos que las bases deben tener las herramientas necesarias para hacer control político a la dirigencia. En ese sentido, es necesario abordar esa temática en lo que tiene que ver con la reforma de estatutos. Y finalmente, en lo sindical, que sea participativo, que sea un sindicato realmente democrático. Entonces, esa línea de trabajo la tenemos en lo sindical. Luego tenemos unos temas muy generales y muy gruesos que tienen que ver con luchas y reivindicaciones que nos cubren a todos. No solo a los 200 del 1278 o a los del 2277, no. En unidad nos cubren a todos. Y sobre el tema de la financiación de la educación pública, ¿cierto? Es fundamental. Ya sabemos cómo está enredado el asunto en las negociaciones con el gobierno, que incluso, pues vamos para un paro, que es bien importante que toda la comunidad se haga presente. Tenemos la línea de lo que tiene que ver con el estatuto único. Fundamental. Fundamental este asunto porque, como hemos visto, se han venido unas acciones, unas normativas que están golpeando bastante al Magisterio en general, pero en particular a los docentes del 1278. De pronto, ahorita podemos mencionar el asunto de los nuevos protocolos de evaluación, solo para citar un ejemplo. Entonces, en esas líneas generales, todos en unidad, tenemos que llegar a dar la pelea. Si nos lleguemos a junta, independiente de cuál sea la fuerza, tenemos que lograrlo, ¿cierto? Tenemos que asumir esos retos. Tenemos también temas como la asignación académica, la cual debe ser de acuerdo al nombramiento, la permanencia en el aula, ¿cierto? Lo decimos jornada laboral de seis horas, diarias máximo, 30 semanales, y de forma continua, no con huecos en la mitad, que vienen generando procesos muy complejos en algunos colegios de nuestro departamento. Tenemos también que pensar en la educación rural. Es fundamental que esta tenga las condiciones necesarias, que no se sigan cerrando centros educativos rurales por falta de estudiantes. No, donde haya un niño, donde haya un solo niño, tiene que estar un profesor. No podemos seguir en ese cuento de alejar la escuela de los estudiantes, dejarlos a varias horas de distancia simplemente por un criterio fiscalista en términos de financiación, pero del gasto que hace el Estado. Y un tema, ya para no alargarme demasiado, y podamos continuar, que nos ha parecido muy importante, es la escuela como escenario de lucha. Reindicar la escuela como un escenario donde el magisterio defiende derechos, porque finalmente es la escuela donde se presenta la implementación de las políticas educativas neoliberales y de mercado. Nosotros muchas veces las vemos pasar y estamos muy silenciosos ante ello. Entonces, desde la escuela, ¿cómo lo enfrentamos? Además, otros asuntos como acoso laboral, consecución sindical e incluso maltrato a docentes, situación de salud y demás, que en la propia escuela es donde se viven. Entonces, necesitamos fortalecer a los docentes en la escuela, que el sindicato llegue con sus recursos a la escuela para poder dar estas batallas desde la base hacia arriba. No de un asunto vertical, sino un asunto donde todo el magisterio se empodere. Estos son algunos aspectos bien importantes que consideramos, queremos presentar al magisterio colombiano. Bueno, el compañero Jesús está en la plancha número catorce. Catorce, sí, señor. Bueno, ¿y cuál es su dupla en ética, Jesús? Ah, en el comisión de ética y de duría tenemos a la compañera Kelly Marit Ferreira. Ella es una docente orientadora, nombrada con el decreto 1278 también. Es compañera del municipio de Bello, psicóloga y maestra en educación y desarrollo humano. En este momento es la representante al comité de convivencia por el municipio de Bello. Bueno, muy bien, Jesús. Esa es la invitación entonces para que los compañeros educadores que a esta hora nos escuchan acompañar la plancha número catorce también de este compañero Jesús Villa, un hombre joven con muchos bríos, gran trayectoria en lo sindical y también con importante nivel de formación académica. Y no quiero desaprovechar también el tema, mi estimado Jesús, usted que es un hombre formado en ciencias políticas. Independientemente de decir nombres de candidatos, ¿cómo ves la coyuntura, el rifi-rafe entre las propuestas presidenciales en estos candidatos que, en última instancia, decidirán cuál es el nuevo presidente para la República de Colombia? Estamos hablando de Gustavo Petro, Iván Duque, que son los que están como al frente de esta contienda electoral y seguidamente muy, un poco más por debajo de la media, el señor Fajardo y Vargas Lleras, ya un poco más relajado atrás, el señor por el partido liberal, Humberto de la Calle. ¿Cómo ves esa contienda, Jesús, desde el punto de vista educativo, de lo que le conviene a Colombia? Reitero, no hace falta pues como mencionar nombres, pero, en términos generales, ¿cómo ves ese cañaveral político que se aproxima en este mes de junio? Claro que sí, bien compleja la situación. Salimos de las elecciones parlamentarias con una situación compleja en términos de correlación de fuerzas, lo que podríamos llamar sectores alternativos y el establecimiento. En este momento, entonces, en las presidenciales se observa lo mismo, una correlación de fuerzas compleja y un escenario bien difícil en términos de qué candidatos son los que nos pueden beneficiar como docentes. Es evidente que tenemos unos candidatos, no mencioné los nombres, que simplemente son el continuismo de gobiernos anteriores, de gobiernos anteriores que nos han golpeado seriamente, ¿cierto?, que vienen desde hace varios años, incluso con expresidentes detrás, donde incluso el nacimiento de nuestro decreto 78 se lo debemos. Y allí tenemos una situación donde el Magisterio tiene que expresarse, tiene que entender que esas propuestas que nos pueden golpear debemos rechazarla. Por otro lado, tenemos unas propuestas o unos candidatos, en particular uno, en mi caso, pues, estaría hablando de él, que consideramos tienen las propuestas necesarias para por lo menos cumplir los acuerdos, que es algo que ahorita mismo nos preocupa bastante, y lograr avanzar en otros asuntos de la educación pública, financiación, por ejemplo, estatuto único, y sobre todo buscar una salida en términos de dignificar nuestra carrera, y no solo para nosotros como maestros, no, no quedamos en una posición gremialista, sino que son candidatos, es el candidato que beneficia a los amplios sectores de la población colombiana. En ese sentido, yo sí considero que merece la pena que cada docente haga el análisis, haga el estudio juicioso de los planes de gobierno, y no lo haga solo para sí mismo, sino con sus familias, con sus comunidades, para que tengamos la mejor decisión posible, para que avancemos en este país, hacia un país en paz, un país con mejores condiciones para los sectores sociales, un país que no siga arrodillado a capitales extranjeros, a políticas impuestas desde queda, sino que logre tomar en sus manos su propio futuro y avanzar como nación. Perfecto, Jesús. La invitación para los educadores que hasta ahora nos escuchan, entonces, mirar también la posibilidad de la plancha número 14 con Jesús Alejandro Villa Giraldo, este joven educador que está aspirando a Junta Directiva de Adida por el movimiento Nuevos Maestros por la Educación. Jesús, le auguramos muchos éxitos, esperamos que poder tener con usted otros eventos importantes, bien sea la luz o de cara a estas elecciones de Junta Directiva, sino también para que nos continúe haciendo aportes, informes importantes desde los sindicals, sobre todo para los educadores del 1278, para que sea también columnista habitual de Magazine Educativo Radio, este espacio que está ya en su quinto año aquí en La Voz del Suroeste para el departamento, la subregión y el país. Y, ¿qué le digo? Finalizando, mi estimado Jesús, mucha suerte, yo soy un, considero, pues, aunque estoy en una plancha, yo hago parte de la plancha del amigo Iván Darío Castro. Yo, aquí en este espacio radial, he sido muy sincero, abierto, democrático, aquí todas las fuerzas vivas de la Junta Directiva actual ha estado hablando y de otras, aquí ha pasado Marta Alfonso, ha pasado Obert Dorado, por aquí ha pasado Ovar Arango, Gonzalo Hoyos, Clodulfo Sánchez, el presidente de Adia, Fernando Espina, absolutamente todo, yo creo que este programa Magazine Educativo y este servidor como delegado de Jericó, pues, tenemos una muy buena relación con todos nuestros directivos o con la mayoría de ellos. ¿Qué le auguramos a usted, Jesús? En lo particular no quisiera verlo a usted, Jesús, de verdad, porque soy del 1278, porque soy de este decreto, porque sé de su trabajo, porque sé del trabajo de Marta, y considero además que hay otros nombres importantes que deberían estar en Junta Directiva, como me encantaría que el amigo Clodulfo llegara también a Junta Directiva y otros amigos, y me gustaría que por ahora, yo pienso que este es un momento de transición importante para Adida, y que Adida necesita sangre nueva mezclada con cierta dosis de experiencia para dar el vuelco generacional de cara a unas próximas elecciones a partir del 2022 y donde haya ya toda una renovación completa de las personas que estarán a cargo de la Junta Directiva. Entonces, queremos y creemos que nuevos educadores pueden estar allí y sobre todo el 278 en Junta Directiva combinando, combinando un poco la experiencia de algunos de los directivos que han trabajado fuerte y duro por los educadores de manera histórica para hacer ese vuelco y esa transición importante para que a partir del 2022, esa es mi humilde apreciación, mi estimado Jesús, tengamos toda una fuerza renovada de gente que ya ha experimentado, usted cuando llegue va a tener la oportunidad de experimentar lo que son estos años en la Junta Directiva, seguramente cometerá algunos errores como todo en la vida, pero eso le servirá de base para que usted también se siga perfilando para estar en Junta más adelante y dar el salto por qué no a la Federación Colombiana de Educadores o a la CUT. Eso es lo que nosotros pensamos sobre ese tema, mi estimado Jesús, un abrazo a la distancia, despídase de los educadores, padres de familia, oyentes de la Voz del Suroeste y en especial de este su espacio radial, Magazine Educativo Radio, Jesús. Claro que sí, Eduardo, muchas gracias por la invitación y lo que dices es muy cierto, nosotros tenemos que en medio de las diferencias, en medio de los debates, llegar es a trabajar, llegar es a trabajar a la Junta Directiva con todo el empeño, con toda la disciplina, toda la responsabilidad. Entonces la invitación a los compañeros del Suroeste es apoyar al candidato que consideren de su preferencia, nosotros desde nuestra postura consideramos que tenemos todas las condiciones a nivel individual y colectivo para afrontar con responsabilidad y con firmeza los retos que implica esto. Entonces le agradezco mucho a ti y a toda la comunidad que nos escuchó y espero próximamente estar presente hablando de diferentes temas que tenga que estar con el magistrado y otros afrontos si es necesario. Muchas gracias. Perfecto, Jesús Villa estaba con nosotros aspirando a Junta Directiva de Adidas, sabemos que este muchacho va a llegar, vamos ahora entonces, bueno, apoyarlo con la plancha número 14, Junta Directiva de Adidas por el movimiento Nuevos Maestros. Vamos a mensajes y ya tenemos más invitados aquí a Magazine Educativo Radio.